¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a morir aquí fuera, joder! Si seguimos juntos, no moriremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, Reke! ¡Vamos, Reke! ¡Vamos! ¿Esa es Vigildad? ¡Vamos, Reke! ¡Vamos, Reke! Nos debe un viaje. ¡Así que vamos! Solo espero que diga este asado. ¡Vamos! 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 de perra. Puedo intentarlo por Morse, señor. El mensaje llegaría sin problemas. No hay tiempo. Los destructores que hay detrás están muy cerca. ¿Órdenes, señor? Conecta el radar, el sonar y cualquier otro escáner que tengamos. Quiero saber qué coño nos vamos a encontrar. Las tres peores horas de mi vida, joder. No ha sido exactamente el viaje que yo esperaba. Ahí está el Valkyrie. Sí, navegando hacia una trampa mortal. ¡Enganchaos! ¡Enganchaos! ¿Estás bien, Iris? ¿Después de lo que he comido? Podría estar mejor. ¡Hijo de perra! ¡Comprobar una línea! Si piensas vomitar, apunta a los enemigos en tierra. ¡Comprobar equipamiento! ¡Los pies en el suelo, Wrecker, joder! ¡Los pies en el suelo! ¡Descarga! ¡Esperad! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Por tres! ¡Aquí tú son tres! ¡Cambio! ¡Repito! ¡Por tres! ¡Aquí tú son tres! ¡Me recibís! ¡Cambio! ¡Van a por el Valkyrie! Todas las estaciones. ¡Por tres al habla! ¿Escucha a alguien? ¡Nos aborda! ¡Nos están abordando! ¡No durará mucho! ¡Aterriza en la plataforma! ¡En la plataforma! ¡En la plataforma! ¿Estás bien, Wrecker? ¡Si he cambiado!